9 tiempos verbales en segundos, mira aquí, los presentes, pasado y futuro, la línea de los simples, la línea de los continuos, la línea de los perfectos, de negro los pronombres y los verbos, deber de la variación, I work, yo trabajo, presente simple, I work, yo trabajé, pasado simple, I will work, yo trabajaré, futuro simple, línea de los simples, pasemos a los continuos, en los continuos tenemos el verbo to be más la terminación ing, variación de rojo, I am working, yo estoy trabajando, presente, continuo, I was working, yo estaba trabajando, pasado continuo, para el futuro mantenemos el will y le colocamos el be para todos los pronombres, I will be working, yo estaré trabajando, la diferencia entre continuos y perfectos es que ya, en vez del verbo to be es el verbo to have, y en vez de ing es ed, I had worked, yo he trabajado, presente perfecto, I had worked, yo había trabajado, pasado perfecto, y futuro perfecto, I will have worked, yo habré trabajado. Para más videos, mi canal Vigilante Bilingües.